Buenas noches Como se dice Angustiado Me sentía Overwhelmed No sé cómo se dice Overwhelmed en español Overwhelmed Creo que se dice Por el I hear a fan What is that noise? The noise I hear Sorry guys No, ok Overwhelmed por el Lo que tenía que hacer esta noche Muchos no han tenido Esa oportunidad Y ojalá un día la tenga Que tenía que dirigir hoy Por el motivo de I'm giving George a break Y también tenía que predicar It's like It's a little weird Porque Me necesitaba apurado I gotta get here quick Y A pesar de también En la casa llego rápido A arreglar a las niñas It's a little overwhelming Pero Algo que yo tengo Hermanos Y hola Ustedes también tengan Ese Deseo Y yo tengo Una pasión De 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 hacerlo mejor En mejorar Lo que estamos haciendo Aquí en la iglesia Mejorar En cada Departamento Si yo Tuviera más tiempo Me metería En todos los departamentos Para acomodar todo Hasta los niños Yo me meto en todo Para Porque tengo una pasión Hermanos De 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 darle Podemos darle Al Señor Lo mejor Pero a veces We don't want to A veces me da Lo da Lo da una flojera Una Ah Que salga así Y yo no No Tengo una pasión We can do better Yo puedo ser mejor Y lo doy gracias A A Dios Porque Él me da las fuerzas Y quiero que Habla su Biblia En Mateo 25 21 Saludo a Mi esposa Que no pudo llegar Baby I love you Joseph Joseph Kai No entiende Pero I love you Buddy Y a los que están Mirando en YouTube En Facebook Los bendecimos Te invitamos Si estás buscando iglesia We have room Tenemos Hay lugar Hay unos solteros Aquí también Que necesitan ayuda De allá afuera So Hey Son cristianos Ahí la bendecimos El pastor Ahora Ya está ¿No? Ya Ya está Ya dijo el pastor Ok Mateo 25 21 La palabra Dice Así Su Señor Le dijo Bien Siervo Bueno Y fiel En lo poco Fuiste Fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor La clave Put the title Aquí Please En lo poco Fuiste Fuiste Fiel En que En lo poco Y que hizo Era fiel Oremos Padre Gracias Gracias por Esta gran Oportunidad Que me das Estar aquí Delante Del pueblo Que escogiste Usa Mis labios Usa Mi mente Usa Esta palabra Para hablar Y tocar Corazones A los A los que Miran A través De Social Media Los Bendecimos A los que Se quedaron En su hogar Por motivo De cualquier Razón Los Bendecimos Bendecimos La mujer Y el hombre Que llegó Esta noche Bendecimos Los pastores Y le doy Gracias Señor Por Por siempre Estar a mi lado Por siempre Ser fiel Gracias Padre Amén Y amén Tome su lugar Por favor Vivimos En un mundo Que A veces La fileridad No la toman Como mucha Importancia Otra palabra Para De fileridad Es Loyalty Que en español Es Leal Creo que Es Leal Y Vivimos Unos Tiempo Donde Esa palabra Leal Se está Disappearing Vemos Que Ahorita Hay una Un odio Si tú Eres con El otro Partido Estamos Hablando De Politics Si tú Votas Por él Te odiamos Si tú Votas Por el otro Tenemos Guerra Y ya Y ya Ya no No hay Ese Respeto Entre Nosotros A veces En el Congreso En el Gobierno Ya no hay Respeto Hermanos Antes se Respetaba A las policías A la autoridad Ahora Se levanta Cualquiera Y dice Hoy vamos A romper Vir Dios A romper Aquí Ya Ya no hay Respeto Hermanos Venimos Un mundo Que la Filidad Ya no Está ahí Que cada uno No es Leal A su Trabajo Ya no Es Leal A A veces A su Pareja Es A veces Normal Divorciarse Ahora Ya no Es Esa Yo Te dejaré Pero ahorita Es El Porcentaje De Divorcio Se ha Levantado Porque muchos Han tenido Que estar En casa Y ahora Se dan Cuenta Que Como es Su Familia Ahora Se dan Cuenta Como son Los Hijos Ahora Se dan Cuenta Como es La Mujer O como es El Esposo Entonces Ahora Divorcio Como si Fuera Cualquier Cosa Vive Un mundo Que Ya no Hay Loyote Ya no Hay Leal Yo hago Lo que Yo quiero Pero le doy Gracias Por yo Estar En este Camino Porque En este Camino Hay un Dios Que si Es Fiel Él Él Le Si Él Te Dijo Te Voy A Bendecir Él No Le Importa Si La Economía Bajó Él No Le Importa Si Hay Pandemia Si Él Te Prometió Que Te Va Bendecir Te Va Bendecir Él No Cambia Su Pensar Él No Dice No No Porque Tengo Que Atender A Los Ángeles No Si Él Te Dijo Te Va A Abri La Puerta Te La Va A Abrir Porque Tenemos Un Dios Que Es Fiel A Su Palabra Un Dios Que Es Confiable Un Dios Que Es De Confianza Hermanos Usted Confía En su Hermano No Cuando Le Dice Hermano Me Ayuda Aquí Y El Hermano Ya Se Fue O La Hermana Ya Se Fue Pero Mi Dios Me Dice Yo Voy A Estar Contigo Él Es Fiel Solo Él Porque A veces Su Propio Esposo Esposa No Es Fiel Le Dice Que Yo No 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 Creo Que Han Hecho Nada Pero A veces Uno Quiere Que Su Pareja Lo Lo Atienda Le De Un Abrazo Hablando De Mujer Y Hombre Lo Lo Entienda Y A veces No Secos Secas Mmm Pero Dios Es Es Un Dios Que Es Amor Y Él Es Fiel Dice Yo Yo te Escogí No Para que Estés Ahí Tirado Yo te Escogí Para Usarte Y Las Promesas De Dios No Son Mentiras Si Dios Lo Dice Se Cumple Si Dios Te Lo Prometió Lo Va A Hacer Si Dios Lo Si Salió De Su Boca Es Verdad Porque No Es Hombre Para Que Él Mienta Él Es Fiel Y Vemos Aquí Usted Ya Sabe La Historia Que 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 Está Este Siervo Este Hombre Y Le Da Talentos A Tres Personas Uno Le Dio Cinco Uno Le Dos Y Uno Le Uno Talento Es Como Dinero O Peso Responsabilidad Le Dio Talentos Le Dio Un Regalo Le Dio Una Posición Porque Si Algo Usted Sabe De Dios Que Él Da Él Da Él No Le Cuesta Darte Lo Que Él No Le Importa Lo Material No Le Importa Porque Somos Sus Hijo Dile Te Do Aquí Está Toma Pídeme Tócame Haz algo Pero Yo Quiero Darte Y Vemos Que Dios Dio Aquí Dio Cinco Talentos Dos Talentos Y Un Talento Y Comencé a pensar Nadie Le Instruyó A Estos Personas Que Hacer Con El Talento No No Recibieron Instrucciones Ok Te Voy A Dar Esto Y Quiero Que Hagas Esto Esto Y Lo Otro No Recibieron Instrucciones Y A veces Lo Que Dios Nos Da A veces No Sabemos Y Ahora Que Hago Con Esto Y Ahora Que Hago Con Esta Palabra Y Ahora Que Hago Con Esta Revelación Ahora Que Hago Con Este Don Que Hago Y A veces Es Difícil Hermano Porque Dios Dios Nos Da Y A veces No Sabemos Que Hacer Con Lo Que Dios Nos Da A veces Ni Lo Usamos Hay Personas Aquí Que Tienen Un Talento Una Gracia De Servir De Ayudar De A veces Hay Personas Que Ahorita Porque Estamos Todo Moderno Talentos De Mandar Texto Y A veces Con Los Textos Gracias Hermano Tu Texto Me Entró Gozo Porque A veces Por Los Textos Entra Ya A veces Le mandan Un Meme Oh Mira Que Bonito Que Chistoso Lo Que Sea Pero Tienen Esa Gracia Hay Personas Que Mandan Textos Y Este Que Quiere Pero Hay Personas Que Si Tienen Esa Gracia Pero A veces Lo Que Dios Te Da No Sabemos Usarlo Lo Nos Da A veces Y Ahora Que Hago Con Esto Y Veo Estos Personajes Que No Tenían Instrucciones Y Sabemos La Historia Que El Que Tenía Cinco Hizo Negocio Y Sacó Cinco Más En total Diez Y El Que Tenía Dos Hizo Otra Vez Y Carrió Otro Dos Más Pero El Que Tenía Uno Lo Guardó Por El Miedo Miedo Pero Me Gusta Aquí Hermanos Me Gusta Aquí Lo Que Dice Cuando Nuestro Señor Jesús Explica Esta Parábola Dice Cuando Se Acerca El De Cinco O Cuando Él Se Acerca De Cinco Dice En Lo Poco Fuiste Fiel A De Cinco Que Tenía Diez Le Digo Poco Al Que Tenía Dos También Le Dijo En Lo Poco Y puse A Pensar A Los Dos Al Que Tenía Diez Le Dijo Tú Tienes Poco Al Que Tenía Dos También Le Dijo Tú Tienes Tú Tienes Poco Cuando Dios Te Da Él Es Lo Cuando Te Da Para Él Es Poco Porque Él Tiene Más Para Darte Él Tiene Más Para Darte Y Dios Dice Esto Es Poco Pero Aquí Está A Dios No No Es Cantidad No Porque Tú Tienes Diez Eres Más Porque Tú Tienes Cuatro Eres Más Dios A los Dos Les Digo Poco En Lo Poco Y Me Molesta Hermanos Que A veces Menospreciamos A ciertas Personas A veces A tu Propio Hermano Cuando Viene Un Siervo A Él Él Es De Mucho Tú Tienes Palabras No Tú No Pero Él Sigue Y No Menospreciamos Dicemos Tú Tienes Poco Pero Dios Mira Todo Igual Dice Todos Tienen Poco No Importa Lo Que Te Da Dios Para Él Es Poco En Eso Poco Puede Ser Grande O Mucha Cantidad O Poca Cantidad Eso Es Poco Y En Lo Que Yo Te Doy Tienes Que Ser Fiel Y Me Molesta Que No Menospreciamos Unos Y Otros Hay Personas Que No A veces No Tienen Las Revelaciones Que Usted Tiene Usted No Cuando A veces Le La Palabra Wow It's Easy Para Hay Otros Que Les Cuesta No La Entiende Y A veces Lo Menospreciamos Y Poco Y Dios Dice Todos Son Iguales No Importa Cuanto Yo Te Doy Para Mí Es Poco Hermano Ser Fiel Es Apoyo Constante Ser Fiel Es Apoyo Constante Y Como Uno Apoya Triste Elojado Renegando Complaining Uno Apoya Con Ánimo Como Como Usted Apoya Al Que Está Decaído Lo Levante Mira No seas Así Dios Puede Y Uno Lo Anima Lo Poco Que Te Da Dios Usted Tiene Que Estar Contento Usted Tiene Que Estar Contento This Is All I Got Porque Si No Está Contento Uno Yo Quiero Ser Fiel A Lo Poco Hermanos Y Muchos Miramos Fiel A Lo Poco Con Cantidades Bajas Pero El Que Tenía Cinco No Era Cantidad Baja Tenía Diez No Es Cantidad Y Todavía Era Lo Poco Porque A Veces No No Yo Soy Fiel Cuando Yo Solo Cuando En Lo Poquito Cuando Hay Poquita Gente No Fiel A Lo Poco Es Lo Que Te Da Dios Dios No Mira Cantidad Dios Mira Aquí Te Da Se Fiel A Eso Y No Es Cantidad Para Él Es Solo Talento 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 ¿Me Entiende? Vivimos Un 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 Tiempo Hermanos Que Fiel Ser Fiel Es Algo Todos Se Revelan Se Revelan Contra Las Autoridades Se Revelan Contra La Iglesia Se Revelan Contra Las Esposas Y Esposas Se Revelan Contra Los Se Revelan Contra Los Padres Se Revelan Contra Los Hijos Y La Felidad Y Vemos Aquí Que Dios No Miró La Cantidad Miró La Fidelidad Del Que Le Trajo A Dios No Se Eran Siervos Que Eran No Dice No Yo No Miraba Canté Dios Miraba Quiero Ver Tu Fidelidad Que Mira El Pastor Tal Vez Si Tu Traes Una Buena Ofrenda Pero Después Se Da Cuenta El Pastor Ya No Llega Nunca Quiere Ayudar Nunca Se Enoja Cuando Le Dicen Entonces Esa Ofrenda Que Una Mujer O Varón Dio El Pastor La Mira Esa Persona No Es Fiel Cuando Uno Es Fiel Hermanos Es Cuando Uno Se Casa En Las Buenas Y En Las Malas En Lo Poco Fuiste Fiel Hermanos Nos Falta Aprender Hermanos Ser Fiel En Todo Muchos Muchos Quieren Ser Fiel Cuando Están Bajos Pero Tienen Que Ser Fiel Cuando No Hay Mucho Gozo Cuando Los Trabajos Left And Right Contrato Aquí Contrato Allá Fiel En Todo Tiempo Dios Es Fiel Always Si Le Damos Un Nombre A Él Es Fiel Si Le Damos Una Character Es Fiel Y Alguien Fiel No Se Aparta Alguien Fiel No Te Deja Alguien Fiel No Te Suelta La Mano Alguien Fiel No Habla Mal De Ti Alguien Fiel No Te Juzga Alguien Fiel Siempre Está A Tu Lado Y Entonces Cuando Recibimos Lo De Dios Dios Dice Creo Quiero Que Seas Fiel Con Lo Que Te Doy Que Si No Sabes Hacer Si No Sabes Que Hacer Con Lo Que Te Doy Pídeme Porque Si No Si Guardamos Lo Que Dios Nos Da Si Guardamos Lo Que Dios Nos Da Dios Le Dice Ey Y Un Talento Que Te Di No Tuve Miedo Y Sabe Que Le Dice Lo Hubiera Puesto En El Banco Que Acomula Intereses Eso Es Hacer Nada Hermanos Usted Lleva Su Dinero Al Banco Lo Pone Lo Revisa Tal Vez En Seis Meses Que No Lo Toque Y Vemos Que Subió Como Dos Penis Porque Le Interesa Aquí Es Bajo Pero No Hizo Nada Usted A veces Dios No Te Exige Tanto Él No Quiere Que Te Tires Al Piso De Rodillas Del Parque Que Siempre A veces No Espera Mucho Así Como Lo Había Metido Al Banco Pero A veces Preferimos No Hacer Nada A veces Prefiero Ser Mejor Me Aparto Mejor Ya No Hago Esto Mejor Ya No Y Dios No Dice Esta No Quiero Que Seas Fiel En Lo Poco Quiero Que Seas Leal A Mi Palabra A Ahorita Ya No Tengo Pero A veces Yo Me Acuerdo En Que Era Más Joven Tenía Amigos Leal Que Le Decían Amigos Que They Had Your Back Amigos Que Si Lo Golpearon Ellos También Era Leal Nadie Tu Amigo Estabas Triste Tu Amigo Ok Porque Era Amigo Leal Pero A veces Entre Nosotros Y El Hermano Se Le Pasa Por Pecador Si Por Pecado Le Pasó Pero Hay Que Se Fiel A Hace Poco Hay Que Se Fiel A Él Porque Dios Mira Si Algo Yo Quiero Si Algo Yo Quiero Hermanos Que Dios Mire De Allá Arriba Good Job Juan I Mean A Mis Niñas Dibujan Dibujan Entra You're Good Your Drawing Sucks Blah 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 Si Se Acercan A Mi Daddy Have My Drawing It's Good It's Really Good It's Not That Good Pero Yo Digo It's Good Y Ellos Con La Reacción Del Padre Le Entra Goz Y Si Yo Quiero Que Él Me Diga Desde Allá Arriba Pero Tengo Que Ser Fiel En Lo Poco Y Poco No Es Cantidad Poco En Lo Que Lo Que Sea Hay Niveles Financially Aquí Unos Tienen Unos Tienen Más Unos Mucho Más Y Unos Ni Ni Sabe Que Es Esto Nunca Soy ¿Por qué No Tienen No Importa Tu Nivel Hermano Y Hermana Siempre Hay Que Ser Fiel En Eso Lo Que Te Da Porque Dice Cando Ellos Dicen En Lo Poco Fuiste Fiel En Lo Mucho Mucho Todavía No Sabemos Que Es Mucho Hermano Todavía No Sabemos Que Es Mucho Solo Hemos Recibido Lo Poco Pero Cuando Dios Dice En Lo Mucho Te Pondré ¿Qué Es Eso ¿Qué Será Eso Hermano Que Es Lo Mucho Escuché Una Historia De Un Un Señor Quima Rumbo Su Trabajo Venido Venido Las Montañas Onde Pasan Los Deers Venado Y sale De su Casa Y Comenziona A manejar Pum Pego Venado Sigue Manejando Pum Pego Otro Mejor Me regreso A mi Casa Porque Este Día Va a Ser Mal Llega A su Casa Se Acuesta Se Duerme Y Revisa Su Bolsillo Tenía Un Boleto De Lotería Esto No Va a Servir Como El Día Me Está Yendo Mal Este No Va A Ganar Nada Lo Voy a Revisar Voy a Revisar Y Cuando Se Dio Cuenta Ganó 1.5 Millones Ganó Y Se Fue A Cobrar Uno ¿Qué Hace Usted Con 1.5 Millones Cuando Uno Lo No 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 Money 50 Millions That Money No Quiero Hablar De Money Porque Si No Aquí No Creo Que Ese Es El Mensaje De Money El Mensaje De Hoy Hermanos Es Cuando Usted Lea Ese En Lo Poco Poco No Es Cantidad Baja Porque Cuando El Que Entregó Diez Le Dijo En Lo Poco Cuando Entregó Cuatro En Lo Poco Dios No Mira Cantidad Dios Lo Mira Lo Que Yo Te Doy Es Poco Porque Yo Quiero Darte Más Lo Que Tú Tienes Es Poco Para Dios Él Él Quiere Dar Más Lo Que Lo Que Está Derramando Dios En Esta Iglesia Es Poco Nos Quiere Dar Más Lo Que Dios Está Haciendo Con Tu Familia Es Poco Él Quiere Hacer Más Y En Eso Poco Hay Que Hacer Fiel Leal Leal A Él Si Él Te Dice Detienes Si Él Hora Hora Si Él Te Dice Dame Algunos Y Nos Cuesta Pero Dios Dice Si Yo Soy Leal A Ti Quiero Que Tú Seas Leal A mí En Todo En Todo Hermano Esta Noche Termino Ya he Predicado Casi Forty Menes Forty Menes Antes Predicado Solo Como Twenty Ya Subí A Forty Hermano Hermanos Y Hermanas Termino Yo Siempre Pensaba Que Lo Poco Era Cuando Había Dos Gente Dos Personas Hermano Es Fiel A Lo Poco No Es Cantidad Lo Poco Es Lo Que Te Da Dios Y Dice Que Vas A Hacer Con Lo Que Yo Te Doy Y Lo Que Busca Dios Es Fidelidad En Lo Que Recibes Dios Busca Fidelidad En La Puerta Que Te Abre Dios Que Busca Fidelidad Que Busca A veces El Pastor A Los Miembros Fidelidad Que Busca A veces Usted Su Pareja Fidelidad En Los Hijos Fidelidad Si Su Pareja Está Infiel Muy Pronto Ya No Va A Ser Su Pareja Porque Eso Molesta Incomoda Cuanto Más Dios Cuando Tú No Eres Fiel ¿Qué Paso Juan Si Yo Te Guardo Yo Te Protejo Yo Te Bendigo Yo Guardo Tu Familia Te Do De Comer Hago Todo Abro Puertas Muevo Muevo Accidente Muevo Todo Y Y Y Eres Fiel Me Parte El Corazón Hermanos Cuando Comienzan Analizar Todo Lo Que Hace Dios Porque Él Prometió Y Luego Digo Si Él Se Ató A Su Palabra Ahora No Te Voy A Dejar Juan Pero Ayúdame Si Yo Soy Leal A Ti Come Tú Sala A A A En Lo Poco Fuiste Fiel Yo Quiero Ser Fiel En Todo Muchos Tienen Talentos Y No Sabes Qué Hacer Con Este Talento Y Los Escondes Y Dios Está Ahí Saca Ese Talento Porque Dice Que Se Lo Quitó Y Se Lo Dio Al Que Tenía Más No Espere Que Dios Diga Ok Ya Te Di Muchas Oportunidad Ya Mejor No Se Lo Voy A Dar A Juan Oh Yo Estoy I Got It No Tony Pórtate Bien Porque Lo Tu Lo Van A A A A A A Porque Yo Quiero Caminar Fiel No Es Fácil Hermano Caminar Fiel No Es No Es Fácil Y Esta Noche Yo Quiero Hacer Una Oración Ayúdame A Caminar Fiel Póngase De pies Hermanos Padre Cuánto Cuánto Me has Dado Cuántas Puertas Tú Has Abierto Cuántos Ángeles Tú Has Mandado Para Cuidar Mis Hijas Mi Esposa Mi Vida Cuánto Demonio Tú Has Quitado De Mi Camino Porque Tú Has Prometido Protegerme Ayúdame Señor A ser Fiel A lo Poco Cuánto Te